Se estima que ante el bajo costo de los materiales de reciclaje ha conllevado que la cantidad de basura se esté incrementando y que ya se está haciendo notar en algunos mercados capitalinos, sobre todo con el cartón y el plástico, afirma especialista en temas de reciclaje. A raíz de antes de las fechas patrias, las celebraciones del 14 y 15 de septiembre, se dieron las bajas de precios internacionales de los materiales de reciclaje y es por esto que conlleva que en muchos de los lugares ahorita de nuestra capital y de los municipios y departamentos de Nicaragua hay bastante basura en los mercados. Cuando te digo basura es porque ya el cartón o las botellas plásticas ya está mezclado porque cuando es separado sí te puedo decir que es material de reciclaje. Entonces, al ver un bajo precio tanto en el cartón y las botellas plásticas, ya las personas que andan acopiando en las calles o en los mercados ya no las están recolectando. ¿Por qué? Porque el precio es menor al de que antes se les podía comprar. Entonces, a mí me preocupa porque en el mercado, ayer que visité lo que es el mercado Iván Montenegro, en el mero parqueo del Iván hay una montaña de basura de que van a dejar tirada a la gente que venden ahí en el mercado. Las personas que llegan a recoger estos materiales pues están dejando a un lado lo que es el cartón y se están llevando solamente lo que son las latas de aluminio porque son los que tienen mayor valor de precio ahorita en los precios de reciclaje. Entonces, ¿qué significa? De que antes pues se recolectaba, se vendía bien el cartón y ¿qué nos preocupa? Pues que va a haber una gran montaña de basura, no solamente en los mercados, sino que a nivel nacional. Entonces, tenemos que hacer un llamado de conciencia, tanto a los comerciantes, a las amas de casa, a los empresarios, los que tienen negocio, de que tenemos que hacer el destino final de nuestro desecho. Y también valoremos de que primero es el medio ambiente y segundo es la parte económica, de que podamos percibir a la hora de vender un material. Indicó que es preocupante porque es la temporada de invierno y esa cantidad de basura en lugares no adecuados puede generar inundaciones. Muchos de las personas que desechan este tipo de material, como es el cartón, lo pueden ir a tirar a lo que los causa y que puede generar inundaciones. Estamos ahorita en esta semana que va a haber lluvia todos estos días. Podemos decir que es una bendición de Dios la lluvia, pero también afecta cuando hay problemáticas con lo que es la basura. Y en esta ocasión va a ser las botellas pláticas y el cartón. Noticias 12, Darlen Tellez.